Bienvenidos a la siguiente sección del limpio y bueno, recuerda dejar tu like, compartirlo con tus amiguitos, dejarle un me gusta y también comentar que otras canciones te gustaría aprender. Y bueno, la siguiente sección. Hay dos maneras de hacerlo, con la plumilla o con los dedos. Finalmente yo lo voy a enseñar ahorita con los dedos, pero va a ser exactamente lo mismo con la plumilla. ¿Por qué con los dedos? Todas las canciones que estamos tocando, estamos utilizando pues la plumilla, entonces sería bueno que también mejoraras otras habilidades, en este caso tus arpegios con tus dedos. ¿Sale? Para cuestiones, por ejemplo, cada vez que yo haga cambios de posturas, en este caso de acordes, con la plumilla lo que vas a hacer es tocarlos. Así, ¿sale? Y con los dedos lo puedes hacer de la misma manera. O lo que te voy a estar enseñando es que hagas una especie de pinza, yo ocupo el dedo gordo y el dedo anular, ¿sale? Para hacer esto. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo va esta sección? Voy a utilizar de acordes abiertos, voy a utilizar la menor, do mayor, sol mayor, mi menor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a empezar en el acorde de la menor, y lo que voy a hacer es un pull-off del aire al primer traste de la segunda cuerda. Va a sonar de la siguiente manera. Si lo hago sin ese pull-off, va a sonar así. Lo que yo quiero que haga en el intro es... ¿Sale? Entonces, comienzo. Voy a tocar tercera cuerda, cuarta cuerda, después primera cuerda, cuarta cuerda. De la siguiente manera. Ahora lo que voy a hacer es, en la tercera cuerda voy a hacer un pull-off, ¿sí? Del aire al segundo traste. Y después voy a tocar la segunda cuerda. Va a ser de la siguiente manera. Cambio de acorde, voy a do, ¿sí? Lo voy a hacer así. Lo puedo hacer haciendo la pinza que te dije, quinta cuerda, segunda cuerda. O puedo hacer una pinza con tres dedos, que es quinta cuerda, tercera y segunda. ¿Bien? ¿Bien? Este, en tercera cuerda, el segundo traste. Pero ahora la segunda cuerda va a ir al aire. Va a quedar de la siguiente manera. Ok, ya vamos con Sol. ¿Cómo hago Sol? Lo que hago es tocar la sexta cuerda, ¿sí? Toco la cuarta cuerda y después la tercera cuerda. Igual, de la misma manera lo puedes hacer así. Como te guste. ¿Vale? Entonces pasamos a Sol. Igual, lo que voy a hacer es segunda cuerda, cuarta cuerda, primera cuerda, cuarta cuerda. Ahora voy a hacer un pull off en el segundo traste. Pero en vez ahora de bajar la segunda cuerda, va a ser la tercera cuerda. Entonces vamos a hacer La menor, Do mayor, Sol mayor. Ahora vamos con Mi menor. Sexta cuerda y tercera cuerda. O igual puedes hacer... ¿Vale? Ahora voy a tocar cuarta cuerda, quinta cuerda. Y voy a tocar ahora solo la segunda y la tercera cuerda. Al aire. Después hago este acorde. Voy a tocar segunda cuerda. Como si fuera un... Le de este La menor. Pero lo hago aquí. Este acorde así. Está excelente. Voy a hacer un slide. Bien. Y ahí va a terminar el amperio. Entonces. Lo voy a hacer muy lento. La menor. No mayor. Sol mayor. Mi menor. Mi menor. Vamos a hacer lento. Vamos a hacer lento. Para los que lo están haciendo con la espiga. Vamos lento. Y de esta manera terminamos estas secciones. Recuerda compartirlo con tus amiguitos. Dejar tu like. No me dejes solito. Te quiero. Y recuerda etiquetarme cada vez que te aprendes algo. Que me encantaría verte. Hashtag. Todos somos chidos. Me encuentras como arroba jotubechido en mis redes sociales. Y bueno chicos. Nos estamos viendo. A la próxima. No me dejes solito. Lo perdón. Bueno.